Un, dos, un, dos, tres Para abajo, para ahora Cuando sombrará Para abajo, para ahora Y hasta una sur De boliche en boliche Me gusta la noche Me gusta el bochiche Soy feliz como vivo Mi chica es un tiro Y le gusta bailar De boliche en boliche Me gusta la noche Me gusta el bochiche Soy un caso perdido Me meto en el ruido Y no puedo parar Qué suerte que tengo, nena Te tengo aquí Qué suerte que tengo, nena Porque eres así Dulce, dulce Para abajo, para ahora 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 Para abajo, para abajo, para ahora Para abajo, para abajo, para ahora y nadie nos molestará, solo seremos amigos, amigos y nada más, solo seremos amigos, y nadie nos molestará, partiré como un vagabundo a la aventura, hoy en busca de otro mundo sin amargura, en la puerta tengo la batidia y mi sobrero, para, 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 siempre estuve algo de bohemio y aventurero voy a buscar un nuevo mundo, para encontrar amor sincero, partiré como un vagabundo a la aventura, para, 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 en mis manos tengo ya el pasaje a la locura, tengo mis zapatos rotos y es de tanto caminar, lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad, racatacatacata me decían mis amigos, que nací para triunfar, llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad, racatacatacata zapatos rotos, zapatos rotos, con esa facha donde vas, voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás tirale un hueco, tirale un hueco, pobreza hueco, que flaco está lo tengo reto y un poco enfermo, pero me sigue sin protestar toda la gente que se tiene loco, porque estás gordo, que gordo estás no comas tanto, cuídate un poco, si no paras, vas a reventar y vos decís que no comes nada, que desde el lunes vas a empezar un nuevo régimen te partilla, pero con eso no me daña la pinta es lo de menos, para, para, vos sos un gordo bueno, para, para alegre y divertido, sos un gordito simpático, para, para, para la pinta es lo de menos, para, para, vos sos un gordo bueno, para, para alegre y divertido, sos un gordito simpático, para, para, para era una noche de primavera y yo tiraba en la cadera fume mi cucho mientras pesaba, estar haciendo limpio de nada que puedo hacer si ella es así, con una jiqui yo me metí nunca viví nada igual, yo en mi casa y ella en el bar yo en mi casa y ella en el bar noche en la ciudad sábado, gente que viene y que va sábado, tengo un billete de mil sábado, chicas para salir y otra vez se la había tirado en la silla del viejo café que suerte la mía de nuevo en la vía la noche ya es día y yo sin dormir y yo sin dormir venite volando venite volando venite volando venite volando pagando por las calles mirando la gente pasar la gente pasar el extraño del pelo largo sin preocupaciones va al fuego en tu mirada y un poco de insatisfacción de insatisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar jamás jamás pasa todos los días bailando sobra en su habitación sueña que la descubren para que bailen televisión tiene todo su cuerpo con gran esmero y preocupación usa botas de cuero y como la extraña un medallón ella es la reina de la canción siempre bailando sobre una ilusión ella es la reina de las sensaciones del corazón ven ven, ven que yo te quiero ver bailar ven mientras yo toco la guitarra y canto bailar bailar no 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 me quisiera enamorar no pero te miro y ese swing que tienes mata mata salta, salta, salta pequeña langosta quieren alejarme de ti a toda costa salta, salta, salta pequeña al cruzado que hoy es donde enganche todos los pecados salta, salta, salta pequeña langosta no te vayas lejos volve hacia la costa que hay un maremoto bailando a tu lado y cualquier pescado te puede robar salta, salta, salta pequeña langosta no te vayas lejos volve hacia la costa que hay un maremoto bailando a tu lado ni con cor cima y cualquier pescado lo puede robar salta, salta, salta santa tu Gracias por ver el video.